Muy bueno maestro Bienvenidos Me da miedo el resultado La verdad funciona como bandido A mis días ya he tenido mil amores Ya he corrido más que un tren Y me miro al espejo, se rio y me pregunto ¿Para qué me voy a casar? ¿Cuántas notas si habitas en este bar? ¿Para qué me voy a casar? Con tantas chicas que a mí me dan Mucho, mucho, mucho besos Mucho, mucho, mucho amor Mucho, mucho, mucho besos Mucho, mucho, mucho amor Que me case No, no mi amor Que te lleve al altar No, no mi amor Sigo, sigo siendo soltero Hasta que se me caiga el sombrero Sigo, sigo siendo soltero Hasta que se me caiga el sombrero Parrandero soy Mujeriego soy Y así seguiré Hasta aquí la brisa Me tomé el sombrero Que papá me regaló Y sigo, sigo siendo soltero Hasta que se me caiga el sombrero Y sigo, 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 sigo Hasta que se me caiga el sombrero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué me voy a casar con tantas chicas que a mí me dan? Mucho, mucho, mucho besos, mucho, mucho, mucho amor Que me casen, no, no mi amor Que te lleve al altar, no, no mi amor Que te compro un manillo de compromiso, no, no mi amor Sigo, sigo siendo un soltero hasta que se me caiga el sombrero Y sigo y sigo y sigo y sigo Papandero soy, mujeriego soy Y así seguiré hasta que la brisa Me tomo el sombrero que papá me regaló Y sigo, sigo siendo un soltero hasta que se me caiga el sombrero Y sigo y sigo Y sigo y sigo y sigo y sigo hasta que se me caiga el... ¡Eso, Manny Mendes! ¡A mí no se me cae! Y sigo 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 y sig